La escritora Victoria Salazar nos cuenta que aunque la infancia de Charles no ha sido un camino de rosas, al final encuentra un verdadero hogar junto a su padrino Tom y su inseparable amigo James. Juntos conseguirán tener el mundo en sus manos para poder cambiar el futuro. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.